La falta de conciencia que reina aún en nuestros días por parte de automovilistas y peatones ha provocado año con año la muerte de cientos de personas y a su vez el incremento de accidentes vehiculares. Tan solo en el año 2010, 2.000 personas en la Ciudad de México murieron producto de imprudencias al volante o descuido peatonal. La mayoría de los ciudadanos no respetan los pasos peatonales, burlando y tratando de esquivar a los automóviles que circulan por las principales avenidas. Algunos peatones irresponsablemente aseguran que el tiempo les es insuficiente y por eso cruzan por donde no deben. Existen otros que deciden esperar más del tiempo que deberían. Y cuando se les cuestiona, huyen sin dar explicaciones. Yo pienso que hay unas personas que no respetan el semáforo. Llevan prisa y la verdad por eso causa un accidente porque no se espera en el álcool. Y luego los carros también se pasan y así. Esto es el diario. No respetan el semáforo. Tanto como la gente caminando como el que maneja. Imprudencias o descuido son el sexto lugar dentro de las principales causas de muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!